hola gente muy buenas a todos acá estamos con otro capítulo 11 de resident evil village 8 tenemos que recuperar bueno me da pena decirlo pero estamos recuperando las partes de rose de rosemary la estamos recuperando por parte y a saber cómo carajo lo vamos a pegar ahí con cinta scotch la vamos a tener que pegar a la pobre en fin venimos de la zona de moró el mostro este vaca mono horrendo lo vencimos en una zona corta sí no muy difícil pero sí que fue corta y nos la hicimos en el episodio anterior o sea toda esa zona nos llevó un solo vídeo y ahora nos vamos bueno ahí podemos usar esta manivela que encontramos por esa zona de moró podemos encontrar en esa manivela pudimos abrir esta puerta hay varias puertas más que podemos abrir acá hay otra no lo marca o acá ya sé que hay una puerta sobre todo para poder cazar no hay las gallinas los pollo y bueno tenemos que ir también a la parte de heisenberg o heisenberg atravesando acá no esto está esta puerta que tiene la llave de seis alas que ya la pudimos completar la de seis hay algunos tesoros ahí que no sé si vamos a poder agarrar ahora y bueno pero ahora vamos a entrar en esta parte que en esta parte tenemos que buscar un tesoro que es un arma y también tenemos que buscar decimando recuerdo ahí la la pelotita qué pasó acá exacto bola sirena bueno con esto vamos a poder jugar no en el mini game minijuego que estaba ahí en la en el molino ese en la parte de abajo buenizón de mango wow mira eso para pero 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 vamos a ponerle a escopeta mira mira esto cómo se pasea por ahí qué pasa vaca mono ala de cristal bueno algo salgo munición de francotirador basura un fluidito y munición de pistola otra de pistola qué pasa acá con esto estaban por comer pero que está salvo ya no que a 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 Tiene un gancho ahí. A ver, ¿qué tengo para crear? No, tengo para crear una mierda. Ah, sí, sí, sí. Tengo algo para crear. Munición de rifle. Sí, sí, dale. Mándale. Mándale munición de rifle. Mándale porque acá la cosa no pinta bien, ¿eh? ¿Qué se escucha por ahí? ¿Alguien comiendo? ¿Está cerrada por dentro? ¿Y yo que estoy afuera? Ah, sí, qué boludo. No me acordaba. No sabía que estaba afuera. A ver. ¿Alguien acá está comiendo? Buen provecho. Itadakimasu. Lo has abierto. Madre Miranda me vio una montaña. Ahora puedo hacer muchos experimentos con Cadou. Este será mi laboratorio de secreto especial. Hoy he hecho tres experimentos con Cadou, pero explotaron todos. Vaya desastre. Puse el Cadou y luego intenté inyectar sangre del lobo en la espina dorsal. El sujeto tuvo compulsiones fuertes y mató a mi ayudante. No pude controlarlo, así que lo encerré en una jaula y ahora tengo que alimentarlo. ¿No puede o no pude? Bueno. Bueno, atención a esto. M 1851 Wolfsbane. Esto es una reliquia. Ahí tenemos la Magno. Miren qué bonita. Qué bonito el diseño. Y de acá apuntamos. Qué buena que está. El diseño es muy bueno. Acá no me he olvidado nada. Sí, ya está todo. Bueno, ahora deberíamos volver hacia acá. Hacia ahí. Esa partecita. Una cosa. Después que terminé grabar el episodio, quise volver hacia el laberinto, ¿no? Para la zona de acá de Moró. No me dejó. Acá había un ascensor, ¿no? Que nos lleva, el ascensor baja y nos lleva hasta esta zona. Porque me acordé que acá había un tesoro. Y resulta que ahora que, bueno, el agua desapareció. Se supone que ahora deberíamos poder pasar por ahí y agarrar el tesoro. Pero claro, me olvidé. Yo me olvidé. Vine como un boludo hacia acá. Y ya después no pude volver hacia atrás. Así que bueno. Bueno, el tesoro estaba por acá. Por acá. Así que bueno. Qué mierda. Qué carajo se escucha ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde mirá dónde está? Parece que lo tengo encima de la cabeza. En serio, vuelvo a decir. ¿Los sonidos? Los sonidos están mal hechos acá. En esta... Con algunos enemigos. Porque parece que lo tenés, no sé, en frente tuyo. Fíjese cómo suena. Parece que lo tenés al lado. Y al lado no hay nada. Eso está re mal calibrado, ese sonido. Ahí está, mirá. Bueno, se trata de... Este bicho no muere. A este bicho no lo podemos matar, eh. Pero fíjese. El ruido que hace, parece que lo tenemos al lado. A dos pasos de distancia. Y está allá, en la otra punta. Eso está re mal... Eso ya les digo. Eso está re mal testeado. A mí no me engaña. Yo, sí, igual puedo entender que a lo mejor lo hicieron así a dredes. Por gusto. Para que pienses, ¿no? Para que pienses que lo tenés ahí al lado y te entra ahí la tensión. Pero no, no, no. Así no. Eso está mal hecho y punto. Vamos para que dé la vuelta. Si es que dé la vuelta. Pero vine para acá. Bueno, y este es enorme, eh. No, no. 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 ahí va para allá vamos a esperar que dé la vuelta tranqui mientras observamos acá el bello paisaje pero para dónde van ahí está vamos para acá entonces me vio ah ya está por la duda vamos a mantener acá el vamos ahora sí listo a ver mapa bola de sirena acá vamos a pasar al mando el joystick que con el joystick lo hago mejor cuidado cuidado el caminito está está como roto ahí pasamos ahí vamos que ya va vamos bueno tampoco es tan complicado tampoco tan complicado es este y nos da un cráneo verde amarillento ahí está bueno ahora sí yo creo que en esta zona ya está ya la completamos y ahora eso hay que volver hacia la hacia el portón ese que tiene la llave de seis alas bueno incluso acá vamos a ver carteles así ¿no? que nos indican por aquí lo que sí antes de ir hacia la zona de Heisenberg lo que hay que hacer es este vamos a registrar un poco el mapa fíjese que acá no lo hizo por aquí papá pone pero claro como tenemos el frasco deberíamos primero ir al altar vamos por ahí bueno fíjese que ahora cambió todo antes estaba como muy gris muy nublado todo y ahora como que se despejó la zona ¿no? y antes del anochecer hay como un ocaso un solcito ahí eso me gustó mucho a mí vamos a poner frasco el de brazos y nos queda uno un frasco de Cadou tiene bueno vamos a vender todos los tesoros salvo los que sean combinables ala de cristal moro cristalizado 40.000 este collar no que este se le combinan algunas cosas y el cráneo 20.000 por el cráneo entonces ahora tenemos la magno y la podríamos mejorar fíjese la potencia 1700 la escopeta 840 al siguiente nivel el nivel 3 sería 960 y este 1700 o sea que ese pega ese pega la escopeta la podríamos la deberíamos mejorar un momento antes de mejorarla quiero ver algo a ver tengo 5 vamos a llevar uno más esta por supuesto esta podría comprar una estas son muy buenas las minas esta también y acá que tengo en posesión no tengo nada voy a mejorar por 27.000 la escopeta la recarga también y la capacidad listo la magno recién la agarré no es necesaria aparte tiene mucha potencia y no la voy a usar al menos de momento podría por 11.000 la capacidad esto va a ser importante el rifle para la zona de la fábrica de Heisenberg sobre todo que de momento no lo vine usando ahí pegamos un guardado y nos vamos hacia vamos hacia acá vamos hacia ahí sin perder tiempo y bueno si se acuerdan tenemos un puente que podemos ahora mismo bajar lo que sí acá también había un tesoro o no sé si era acá o acá era acá tenía que haber un tesoro por acá acá pero claro esto se usa acá necesitamos a ver está cerrado claro ¿qué carajo se necesita? esto no bueno la verdad que no sé qué carajo se necesita bueno igual esa partecita del edito estuve probando ahí la llave que tenía pero nada ninguna me servía y acá manivela de pozo no manivela común ahora que tenemos este objeto podemos bajar el puente tenemos acceso hacia una nueva zona en esa nueva zona vamos a encontrar bueno objeto ítem casa de todo un poco está bien venir hacia acá y hacer todo esto ahora a ver para qué lado se puede ir ¿no? sí déjeme chequear esto vamos vamos para allá vamos a intentar hacerlo rápido también no nos entretengamos mucho acá por esta zona que esto sobre todo para agarrar bueno objetos los que le dije ¿no? y tampoco quiero perder mucho tiempo en eso si bien es parte de la aventura ¿no? para encontrar cosas acá podemos bajar este otro puente también y creo que vamos a conectar alguna zona ahí ¿no se puede abrir esto? no me deja no no pero acá no hay nada se supone que acá ah acá mira ahora sí la manivela de pos a ver acá hay una escalera está un poquito bajo hondo digo profundo cuidado acá está cerrado por dentro ahí hay un tesoro mira 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 bien granadita ah con esto podemos interactuar a ver esto ya está en arriba tocaría bajar no subir este y este y este descende escopeta ahí esto lo volvemos a maniobrar desde acá o no o no 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 acá no hay nada estoy buscando porque a lo mejor ahora que levanté ese mirá una mina ahí 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 está el agujero bueno, yo creo que acá ya no hay pero se tira y cegadores no hay espacio ¿quieres hacer el inventario? sí, papá vamos a curarnos con una de estas ya que tengo ahí la barra de vida un poco de naranja munición de magno gran rubí de sangre bien gran rubí de... esto... ah, lo proyectil a ver, gran rubí collar ahí está, estos dos se combina y le quedaría uno una combinación bien, bien bueno, aquí no hay más nada, ¿no? bueno, ahí tenemos alguien que no lo logró sigue saliendo en rojo pero, bueno lo importante es que el tesoro ya lo agarramos a lo mejor hay algo acá, ¿no? tan subo ah, mira que sale en celeste ahora era por la ganzúa bueno esta ganzúa la podríamos intentar usar en la otra en el otro cofrecito de tesoro que estaba ahí que habíamos visto en una de las cuevas yo estaba probando con la llave pero la llave se ve que no no funciona así que lo más probable es que con esta ganzúa aunque esta ganzúa está en el inventario me refiero a que cuando te aparece no no creo que sirva pólvora vamos a poner un guardado bien rápido entonces para acá dijimos que no se puede qué raro que no se pueda y acá está lo que sería la parte del castillo, ¿no? dimitrejo no se puede entrar qué cagada en serio no se puede entrar quería ir a visitar a las vampiritas las vampiritas góticas no, pero no nada a ver, acá creo que no vine a ver, acá creo que no vine a la pan viñedos acá hay un cofre castillo de Mitrescu qué rayos acá ya sabemos lo que hay que hacer papá mirá, tesoro me llevo todo me saqué la lotería ahí en dos segundos te liberé la mesa y ahora ya bueno, 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 bueno bajo el IoT ojo, que viene el de la espada a la mano ojo, que viene el de la espada a ojo, que viene el de la espada ojo, que viene el de la espada a que es esto No? Ah, pues... Bueno Nada, dejamos ir Bueno, aquí es casi lo mismo, ¿no? ¿Encender esto? ¿Qué pasa con vos? Ahí está el tesoro Mira, 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 está prendido fuego Vení para acá Dale Vení que necesito fuego Amigo, ¿tenés fuego? ¿No me vas a robar? Estatua de la Dama Dorada Ahí está, la Dama Dorada La fucking Dimitrescu Tiene nada más acá Munición de Magno Bueno, y acá salen rojos por... Por esto Eh... Dos municiones de Franco Tirador A ver... Sí, no, la vamos a tener que... Aparte son dos nomás Vámonos a la mierda Bueno, esta parte también está buena Miren esto Ahora que está todo iluminado Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy, muy Muy, muy bueno Muy, muy bueno Gracias. Te gusta mover el bote, te gusta mover el bote. Para este lado también se puede, papá. Acá viajamos en barca. Construiré una barca. Mirá. Mirá. Así nomás, mirá. Pescado de primera, de primerísima. Hoy comemos. No me jodas. A ver. No, no. Este sí me lo tengo que llevar. Voy a dejar un... Los proyectiles cegadores. Y para este otro voy a tener que... también. Explosivos. Voy a dejar la munición de pistola. Ahí. No me lo pienso dos veces. No me lo pienso dos veces. Da igual en la munición de pistola. Uy, ¿esta cueva? Voy a dejar la munición de pistola, ¿no? Ya. Y ahí no lo pierdo. Pesca. Por encima, este con la linterna, no alumbra un carajo. Este con la linterna no alumbra un carajo. me dirá todo él el botín que hay acá esto está claro que no me lo puedo llevar moneda antigua valiosa no es combinable moneda con el diseño muy intricado parecía a la de las de la casa de los bikers agarre frontal doble de 870 es para esto a ver si lo puedo combinar desde acá bien ahora no no me dejo bueno lo que puedo hacer es poner este acá un momentito y desde acá quiere estar el inventario no lo que quiero hacer es esto bueno si dale ahí perdí un una de estas medicina pero bueno ya está secuencia de adn completada similitud del 99% casi del 100 con la mutomicosa de dulvey la deviación del 0,05 por ciento se puede atribuir a cambios artificiales humanos lo que probablemente indica que esta es la fuente la investigación continuará tratando de averiguar cómo consiguieron las conexiones extraer el hongo la colonia fúngica se ha esparcido por toda la aldea o se refiere al hongo no la el virus si tenemos en cuenta el incidente de los bikers los anfitriones de la mutomicosa o mutomiceta son parte de una red de conciencia si esa red está vinculada a este lugar podremos decir que este organismo es como una unidad de almacén de datos si ese es el caso qué tipo de datos busca miranda malditos hongos fúngicos esta me la puedo llevar entonces así que nada acá no salimos nada ya venimos encontrando varios de esas vamos a pasar pasar pasa 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 dale perejil que te van a enterrar ahí el gancho vamos no entremos en combate que no es necesario ya tenemos lo que venimos a buscar incluso nos llevamos carne de pescado tenemos que volver a lo del mercader entregarle lo que cazamos para liberar inventario y después tendríamos que ver ah sí 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 ahí me estoy acordando hay otra zona también donde podemos cazar gallina de pollo sí 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 ya me acordé a ver no pero ganzúa no creo que necesite la ganzúa para abrir esto no creo que la ganzúa la tengo en el otro inventario y acá me aparece este o sea que nada pedra de amuleto y esto tenía el collar tenía una piedra de amuleto se acuerdan de luisa no eso fue casi al inicio claro lleva este amuleto este colgante y si te ponía a examinarlo podés quitarle la la piedra esa para poder venderla a ver collar con llave llave de luisa llave de luis a la llave del collar de luisa a ver mejor que es esto pues sí y tenemos copa de cesare bueno decí que me puse a investigar acá los objetos a ver copa una vieja copa perteneciente a cesare uno de los cuatro fundadores muy valiosa dice vamos a investigar a ver si no tiene nada bueno ahí está por lo menos pudimos ver pescado acá vamos a ver esto la velocidad de movimiento aumenta permanentemente esto me interesa vamos a entregar entonces pescado de primera primero pescado común y pescado de primera que acabo de agarrar uno me faltan cuatro pescados comunes para hacer este platillo bueno bueno este ya la verdad que me podría vender un inventario de esto no una de estas maletas más grandes para que pueda llevar más objetos ahí después de guardar lo siguiente es lo que le había dicho acá vamos hacia acá vamos hacia acá o sea tengo que venir por ahí por acá bueno imagino que acá ya el bicho este que no muere ya no aparece más acá está en la otra zona ahí ponemos la manivela que no se capen que no se capen mirá 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 como corren no le dan las patas pollo pollaje 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 unas jeringui esto nos tiene que llevar a algo bueno Rubí de sangre Rubí tan rojo como la sangre Podría encajar en algo Ahí está, mirá Combinamos el collar Completamos el collar Muy valioso Ya no pone más que es combinable Bueno, está el inicio, la intro Cuando llegamos a la aldea La primera choza donde nos metimos Ahí, que hay una radio Bueno, la verdad que no sé si me dejaré algo más Me estaré dejando algo más Sí, ahí estuve mirando un poco Eso lo edito Rose te espera Opa, mirá lo que tenemos acá Tenemos carne, tenemos carne Ah, pero en serio No tengo espacio, en serio ¿Y esto? Vamos a descartar esta munición de pistola Y esto lo ponemos ahí Ahí, agarro esto Y al otro le ponía un escopetazo y salió volando El espectáculo debe continuar Vamos a estar en el mercader Porque esto me ocupa espacio en el inventario Y es algo que no quiero La salud aumenta permanentemente Pescado Este ve, a ver Bestia Bueno, podría... Reduce el daño permanentemente al bloquear Lo que pasa es que esa opción yo no la uso Lo de bloquear Realmente no me gusta Acá ya está, necesito pescado nomás Yo prepararía para acá, para este Los tres que pide Y faltaría cuatro de pescado Acá falta Pescado, cuatro Acá falta pescado, cuatro Ahora sí, vamos a meter acá Pollo Y ve Claro, lo que pasa es que eso de bloquear A mí no, la verdad que... A ver, el tema de tesoro Moneda antigua por ocho mil Collar de Dimitrescu, cincuenta mil Al tenerlo combinado Estatua de la Dama Dorada, veinte mil Y la Copa, diecinueve mil Doscientos cuarenta... Doscientos veinticuatro mil No, eso prefiero... Eso prefiría guardarlo Para más adelante Cuando este tenga más cosas Sí, sí, sí Cuando vea que tenga más cosas Ahí voy a poder tomar mejor decisiones De momento No necesito mejorar ninguna arma La Magnum De momento la dejamos así ¿Cómo está? Y bueno, por fin vamos a poder cruzar esta puerta De seis... Que lleva la llave de seis alas Buena suerte A ver, tenemos esa zona Y acá qué Molino de Otto Un molino del orto Más que de Otto Mirá, abajo los dos A ver, qué tenemos Ley y Ley Está cerrado por dentro ¿Por qué hay barriles de explosivos acá? ¿Qué va a pasar? No, no Me queda más espacio ¿En serio? Esto... Así no funciona Para mí Fragmento de cristal ¿Dónde carajo está eso? Ah, ahí ¿Y eso? Parece que lo estaban asesinando al cuervo Un momento A ver Entonces me quedó esta mina ahí Buah, que ese inventario está... Que se cae A ver, antes de entrar ahí Quiero chequear algo Bueno, acá se supone que tiene que haber uno de estos coleccionables ¿No? De la... Los muñecos estos de madera A ver... Vamos a una cosa Voy a instalar el mercader Obviamente voy a dejar esto Y lo edito Así... Gana ahí un poco de espacio Y lo continuaríamos desde acá, ¿no? Desde esta entrada Vamos a entrar ahí A ver qué encontramos Un tesoro ahí, seguro Ya lo vimos en el mapa Bueno, tampoco es que estuviese tan lejos, ¿no? Pero bueno Si se puede editar ahí Y ganar algunos minutos A ver, ¿qué tenemos acá? Una casita Una choza Un... Ah, yo... ¿Dónde carajo me metí? Bueno, miren eso Acá vamos a tener una batalla Bueno Realmente Podemos pasar de este enemigo Agarrar el tesoro Que está A ver Yo estoy acá El enemigo está por acá Acá hay... Esto lo puedo romper Y el tesoro está pasando acá Esta parte Realmente Sí, voy a pasar de este Me parece No puedo, no puedo No me deja, no me deja Bueno, no sé cómo carajo Hizo para llegar Hasta ahí La verdad Vamos a tirarle con algo grosso Vamos a probar la Magnum Vamos a tirarle dos balazos de Magnum Le hace daño Vamos a tirarle una de estas Atención porque lo estamos reventando A ver De Magnum Tengo cinco o seis Proyectil explosivo Vamos a dejar un par de minas Y vamos a usar Granadas de tubo Estamos ando con todo este Bueno, che Pero que no muere Le di con todo Hacha gigante cristalizado O sea ¿Qué onda? Ustedes vieron Le di Dos balazos de la munición de Magnum La munición La Magnum De potencia Tiene mil setecientos Recibió dos balazos Y nada Después le tiré con la Con el lanzagranada ¿Cuántas Cuántas granadas le tiré? ¿Tres? ¿Cuatro? Aparte las dos de Magnum Se comió Tres de esta De la mina Y cuatro granadas de tubo Una Una tremenda locura Una tremenda locura Bueno, vamos a buscar Ahora a ver Si encontramos algo Para reponer Le di Pero le tiré con De todo No se hubiese venido acá Con tres balas De pistola Ah, no lo podía abrir Por esto Eran tres candados Bueno Me llevo el premio mayor Toda la carne acá Para el palizo Bestia Pollo Un momento Un momento Antes de agarrar nada Pescado Esto sí Pescado sí Porque pescado necesito Bestia no Porque no necesito De bestia Acá está el tesoro Ángel del padre Nicola Y acá Pólvora Dinero Bolsa de dinero A ver si puedo llevar esto Me parece que no A ver Ahí hice un poco de espacio Descarté esas seis balas De pistola Ahora leemos eso A ver si me puedo llevar todo esto El pollo El pollo Ya no lo puedo llevar Bueno Sí Fue a la grabación Después lo voy a venir a buscar Al pollo Igual eso no desaparece 8 de julio Hoy es el día en el que suele venir ese mercader tan jovial Siempre me regala periódicos viejos Sé que Miranda los prohíbe Pero me fascina las noticias del mundo exterior Hay un artículo que me pareció muy interesante Algo acerca de una compañía farmacéutica Sí Hombrela, ¿no? Eh No recuerdo el nombre Pero el emblema me resultó familiar Tenía el mismo símbolo que el cáliz del gigante Estoy seguro de haberlo visto pintado también en los muros de la cueva Ese parasol tan radiante es muy llamativo ¿Por qué habrá un emblema de una compañía foránea pintado aquí? Me pregunto si tendrá algo que ver con ese tipo que se quedó con nosotras hace muchos años Va, le estoy dando demasiadas vueltas Ese tipo que después se transformó, ¿no? Capaz que sí Capaz que tiene algo que ver Bueno, gente, lo vamos dejando entonces Punto de guardado acá No Eh Bueno, 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 bueno Llegó la visita Llegaron los familiares ¿Vieron cuando vienen los familiares? Que no se quieren Ahí ¿Vieron cuando vienen los familiares esos que se testan? Claro Le abro la cabeza como una flor ¿Quieren jugar? Juguemos Bueno, voy a estar en el mercader Y nada, lo vamos a tener que dejar acá, gente No vamos a poder ir a la zona de Heisenberg Pudimos abrir la zona ¿No? Con la llave de seis alas Si estaba por acá Pero bueno, el próximo capítulo vamos a tener que ir para esta zona Yo ahora fue de grabación Voy a buscar acá esto, lo del pollo Y nada, lo dejo acá Ahora, bueno, voy a hacer eso, ¿no? Lo del pescado Venderle algunos ítems Prepararme bien Ya en el próximo capítulo Lo comenzamos mismo desde acá Y nos vamos derechito hacia la zona de Heisenberg La zona de cuarto jerarca A ver qué nos espera allá Tenemos que buscar la cuarta parte De Rosemary Que está en el frasco Para meterla acá Ya tenemos tres, como es lógico Y bueno, ahí está Gente, gracias por pasar Por ver el video una vez más Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!